Y aquí está, cortito y su sentimiento cartero, desde Sanca y para todo el país, alegrando y conquistando los corazones, ya tú sabes, el Señor. Y se va a tocar siempre, y nunca salgas, y eso, y el saludo, el sentimiento, vaya en el cielo, la última patada. Música Quiero a tu amor, si así lo querés que te voy a hacer, cuando ya no te dejes entender, y todo lo haces sentir, quiero llorar, y de que tosas que pienses así, y de que ahora me quedes sin ti, déjame lo que te vas a sentir. Música Pero recuerda, de tu aspecto y tú lo verás, tantos mil cosas retores tendrás, pero cariño sin ti lo jamás. Música 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 Para bollar al pelo y al cantar No puedo verlo en el cartel Ni tú no te irás Recuerdo que ya es la misma Volveré 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 Y aunque tú te esperas El tiempo pasará Y aunque tú te esperas Volveré 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 Amor, amor, amor Un año de tu estilo estoy Volveré Sienta en mi siempre amor Volveré Amor, amor, amor Un año de tu estilo estoy Volveré Y aunque tú te esperas Y aunque tú te esperas Volveré Estoy llenando a mi cachín querido Mi cuerpo hermoso Mi cuerpo hermoso Con él yo nací Estoy llenando a mi cachín querido Mi cuerpo hermoso Con él yo nací Y los recuerdos Y los recuerdos que llevo en mi mente Y el contento que canto yo a mi Y los recuerdos que llevo en mi mente Y el contento que canto yo a mi Oye Fija, 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 fija Seguimos, seguimos, seguimos Y los recuerdos Así Así Que no bendicen ¡Vamos, vamos, vamos! Y esta familia fiesta A todos los hogares Que se altera Es el sentimiento Así se baila A las quilo cortito Y su sentimiento tercero ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Manuel Farfán! ¡Con sentimiento, con sentimiento! Seguimos, 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 seguimos Oye con Colópez ¡Así, así, así! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Bien! ¡Con el día del día, del día, del día! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Eso! ¡Haciendo el pasito Cortito, cortito, cortito nomás! ¡Eso! ¡Así de lado y así nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Pero volveremos! ¡Con más sentimiento que nunca! ¡Agradecimos a toda la gente presente! ¡Sí! ¡Así, así, así! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cataboo! ¡Cataboo!